Como parte de las actividades culturales de los Martes de Brujas en el municipio de Santa Cruz, Cojocotlán, el trovador mexicano, Nicho Hinojosa, brindó una conferencia de prensa previo al concierto de apertura de las festividades. El cantante agradeció la hospitalidad, reiterando que su próxima visita a la entidad oaxaqueña será con el fin de promocionar al Estado como un destino turístico del país. Vamos a hacer una gira que se llama Benzúbe Telabán, donde vamos a dar a conocer todo nuestro México. A través de un documental que vamos a realizar, le ando a conocer los lugares más bonitos que tiene nuestro país. Desde California Sur, que es donde iniciamos la gira, subimos y bajamos hasta llegar a Cancún. El trovador señaló que su nuevo proyecto discográfico incluye 13 canciones de su autoría, interpretadas por exitosos cantantes mexicanos. Tengo muchas canciones nada más porque acabo de sacar un disco con 13 canciones originales, donde me canta José María Napoleón, Amaury Gutiérrez, Gustavo Lara, Estrella. Y bueno, son 13 canciones originales, música y letra de Nicho Hinojosa, cantadas por otros artistas. Algo así como que al revés de lo que he estado haciendo, ¿no? Porque la mayoría de la gente dice, Nicho Hinojosa, ah sí, canta covers. Pues bueno, ahora me cantan mis canciones, entonces ahí la vamos parejeando. A pesar de que en años anteriores la trova era una forma de protesta, Nicho Hinojosa señaló que solo canta para el amor y que en un futuro buscará involucrarse musicalmente con el público infantil. Mis temas generalmente son de amor, porque el contenido social, pues no, fíjate que no. Yo no tengo muchas cosas que protestar, sino al contrario, tengo que ir intentando dar a conocer más música, sobre todo a los niños, y eso es lo que estamos haciendo. Y a lo mejor aquí, si se da la oportunidad de venir a ofrecerlo. Yo lo que ofrezco generalmente, y lo acabo de ofrecer en Guatemala, vamos a ir ya para septiembre, vamos a estar allá, dando clases de guitarra y percusiones en las escuelas, obviamente es gratis, pero que se tiene que poner de acuerdo algún gobierno. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.